y ya estamos de vuelta este copito me gusta mucho a ver que dicen las pues ya pero si yo lo repare ah claro claro no reinicié el juego eh que dice aquí cuestion de la red dice que ha sido ha sido puesto en cuarentena pero esto no es una una base militar la ciudad entera está caída si puedes leer esto vete kate esperó tres días al punto de encuentro después de que nos separamos no puedo esperar más encuéntrame en el hospital mercy crista sara jen está bien encuéntrenos en riverside no se quede ninguno de ustedes va a sobrevivir no no es cura no ya no hay más grafitis ok sobra un botiquín lo dejamos igual lo podemos joder uy que se me pegó no se me manzó no se me manzó no se me manzó no muerdo no hay mira yard mira ya a No me asustamos ¡Ay! ¡Ay! Cuida a alguien A ver que es esto Eh, no, sigamos con esto Smoker A ver Ojalá que el tank no venga aquí ¿Qué sería igual? Muy bien No hay un hueco ¡Otra! ¡Ay! ¡No es fonte! ¡No hay un hueco! Hay un arma gigante Ok, no sabía de este hueco ¿Quién ha cagado de este hueco? No me digas que un tank Porque no parece natural Podríamos usar la... Vamos a probar Si esta arma Puede matar a la witch ¡Ay! 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 ¡Qué pasa el ácido! Vamos a tratar de darle en la cabeza ¡Quítense! ¡Quítense! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me han herido! ¡Mierda, necesito ayuda! Si me murió al menos Bueno, vamos por... Vamos por mi Ahí está ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Está la vista! ¡Mierda, no te muevas! ¡Vas a cura... ¡Déjate que te pierde! Si... Si vas a curarme, cúrame ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Te debo una! A ver... ¿Qué pasó? Creo que llegará tarde a la oficina Lo único que hice fue dejarle la cerda Aquí parece el lugar indicado para que aparezca un banco Ahí sí ¡Eh! Sí, ahí está A ver, espérense Ah, y está aquí Y un charger Pero ¿dónde está el daño? Ah, y aquí está ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Eh, estoy bien! ¡Soy! ¡Corre! ¡Ay, mire! ¡Me estoy con él! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Está enganzado? ¿Está enganzado? ¿Está enganzado? ¿Está enganzado? ¿Está enganzado? ¿Eh, hola? ¿Está enganzado y murió bien? Murió bastante rápido. ¿Necesito curarme? Eh, no. Ok. Me llevo otro de estos. Esto lo dejo... Ya, listo. Eh, aquí hay otro. Estamos aquí. Viene para atrás, ¿no? Ah, no, sí. Sí, bien. Viene por el lado que está... ...está limpio. Ah, creo que la... ...la minigun no se calienta. O sea, no se calienta el disparador. Quizá, quizá, quizá. Ah, se escapó. Se escapó. Por si vuelve. No. 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 No se puede recoger aquí. No. No. No, pensé que el Hunter siguió vivo. ¡Ah! Seguí vivo este. ¡Ay! ¡Otro umero! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! Tengo... Tengo pocas robas. ¡Ah! ¡Cómo no traje! ¿Cómo no traje la bomba casera? Perdón, perdón Eh, no hay otra arma ¿Qué fue, Enten? ¡Estamos todos dentro! ¡Dentro! Siete mapas de cantarillas